y necesita la mayoría en los diputados federales, en los diputados locales, pero que sean compañeros que verdaderamente tengan ese compromiso, esa humildad, esa sencillez para nuestro pueblo. Ese es el tipo de diputados locales que necesitamos, presidentes municipales, necesitamos ese tipo de personajes, porque si el presidente nos está poniendo ese tipo de ejemplo, es lo menos que tenemos que hacer nosotros. Y si él, con la edad que tiene, nos dice y nos demuestra que se para a las cuatro y media de la mañana, toma el parte de seguridad, realiza conferencias mañaneras, recorre el país, pues nosotros que estamos más jóvenes, tuvimos ese compromiso todavía aún mayor, porque la gente afuera está esperando mucho de nosotros. Ustedes que son gente, militante, líderes de colonias, saben de qué les estoy hablando, porque la gente se acerca con ustedes, y la gente está esperando que nosotros les respondamos con cosas diferentes, y que no estén manchadas con los mismos ejercicios anteriores, que por eso nos hicieron que hoy caminemos con Morena. Por eso es importante la reflexión. Y hoy más que nunca tenemos que actuar con humildad, con sencillez. Es el momento de impulsar una política de inclusión, de integrar a militantes, a compañeros. Es válido, es justificable la diferencia al interior del partido. No es malo tener diferencias, pero también es muy importante la madurez política, y sobre todo el llamado a la unidad. Hoy más que nunca tenemos que entender que aunque es una palabra tan pequeña, es tan importante, el enemigo no somos nosotros. El enemigo está allá afuera. Les preocupa mucho Tlaxcala, y donde acuerpó de primer momento el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, fue en Tlaxcala. Ellos van en coalición. Les preocupamos. Pero hoy más que nunca, entonces tenemos que entender que tenemos que hacer un esfuerzo.